luego la cámara está apagada control shift n switch chango ya me salió una anuncia dice west valkans nature y no sé qué es un chingo micrófono y barra baja gaby voy a ver que le puedo hacer el micrófono para que ya no se oiga tanto de algún veste algún veste algún respeto respeto ahí le bajé pero no sé si afectó mucho ahora a ti no te digo pues igual nomás hablamos por el camión pues sí mejor me muteo ya ya que estás en combo y yo no sé si yo me muteo también me avisas d 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 ¿Qué ha habido? ¿Ya terminaste el jalecillo? ¿Qué andabas haciendo? Se canceló, güey, se canceló, siempre no lo hayas Retro Game 777, Zed, hola, saludos, bro, ¿cómo estás, papu, mi bebito, piu-piu? ¿Qué onda, güey, querido? ¿Cómo andas? ¿Sí? Aquí andamos empezando apenas no veo no 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 los ángeles no 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 el retro que onda el Paso en rojo, oiga Ahí va la policía atrás de ti Ahorita pasamos al taller para que te lo chequen Ahorita pasamos al taller ¿Y el Muffin? ¿Qué onda Muffin? Retro Game 777 Seth, aquí trabajando Retro 26 llorar Chingado No, yo Ahora no hice casi nada en el trabajo Nada más Un carro hice en todo el día y chequeé otro Salí como a las 4 y media No había nada que hacer Mi patrón se fue como a las 2 Estábamos esperando una tormenta Pero no llegó Traernos una advertencia de Traernos una advertencia de granizo Y de tornado Pero según que desde las 2 de la tarde Y A las 2 luego dijeron que para las 4 Uy, ya casi pegó ahí Y pues luego en total ya no Retro Game 777 Seth, hay que trabajar Las cariñosas No se pagan solas Y sí Hehehe Tú andabas diciendo que anda bien calmado Jale ahorita, ¿no? Retrogame 777 Yo solo una vez Escuché la alerta De tornado Casi me caigo, me dio miedo Está feo, güey Nomás suena la alarma y también, güey Se siente gacho Se siente feo Imagínate, pasa un tornado aquí por mi casa Se lleva mi computadora ¿Qué hago? No, está feo, güey Yo ya estoy listo Si quieres dale, yo te sigo Pero yo no me paso las luces rojas, eh Ya, ya, ya regulé los frenos, güey Todo bien Que nomás le faltaba líquido, ¿o qué? Pues donde aire Pues donde aire No, no, yatermá Bueno, sini más tarde Si bien, Lockiz y acá suena la alerta de tornados y se siente feo, nosotros tenemos un pozo atrás de la casa pero está feo de todas maneras cuidado mofen, te estoy viendo en el espejo retrogame 777, sed, estuve en Luisiana un tiempo, ahí es donde escuché la alerta jiji güey, está cabrón, pues yo aquí en Texas, pues Texas, Oklahoma se pone bien feo y luego si no es el tornado, es el granizo que viene con el tornado y chingan los carros bien culero en amarillo me dio multa, estaba en amarillo y me dio multa mira güey jajaja, cuidado mate acá los espero, hay una carretera chingidos 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 Gracias por ver el video 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 A mi también Gracias por ver el video 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 Yo ando acá Gracias por ver el video 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo quiero. Gracias. 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 Abel NS Z Ya está Ya está Ahí estamos como quiera Ya si no nos vayas aquí Como quiera Igual mañana o así Podemos seguir dando ¿Verdad? No batallé mucho, fue rápido Pues qué pedo, no fue, me falta una Creo 13 de 14 El mofan, sed, hazla, hacemos ¿A ti cuántas te faltan? El mofan, sed, 14 sobre 14 Ah, pues ya acabaste Ahí es enseguida, güey Ya voy por la caja 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 Oye, pinche patria, se me quería pasar en frente y tenía el verde y otro ¿Y se te dio multa o qué? No, no, pero como que te iba a cantar Hace rato, un carro me hizo esto parecido y salió como la mitad del carro y le pité y se paró Sí, ahí es cuando íbamos a entregar la última entrega de hace ratito Venía un carro como café en frente de mí Venía un carro como café en frente y me quería pasar por un carro y ella se iba para ese carril Me pasaba para el otro y se regresaba Si se iba frenando el avance Si pasa, si esta cabrón Si se iba frenando el avance Diera la espaganda Si se iba frenando el avance No vengo X o aquí vengo agarrando vuelo, como que es bajada y aquí vengo agarrando vuelo, como que es bajada 73 subí y aquí vengo agarrando vuelo, como que es bajada Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó hoy? Good. After 10 years I fell home more. But I run away from my mom. Okay, I might be done in a little bit. Okay. I'm almost done. Wait, like 10 more minutes. Okay? Okay. 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 I'm going to keep playing. Okay. 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 como llegaste hasta acá wey yo pensé que ya no estaba jugando piso barra tp vamos a bajar y aquí hace rato venimos hace rato a este mismo lugar no me acuerdo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que ya se acabó el evento, yo creo que paro el stream, igual son dos horas. Busco a ver quién le hago el raid y a ver qué hacemos ahorita. Pues ya queda el puro directo de viajes, ¿no? Ya queda el puro evento de viajes. El directo ya te queda nada más de un juego puesto. Sí, sí, sí. Lo puedo bajar también y... Lo bonito que hacer todo eso antes de que se borren. ¡Cabe! ¡Tengo hambre! Dejamos un poquito de volver a ir. Creo que vienen unos anuncios, no estoy seguro. Es que comenzando pronto. El Hollywood. El camarada está jugando, pero pues este vato ni siquiera ve los... Ni siquiera ve esas madres. ¿Algún mensaje de alguien? Ah, friend request. Ah, este vato. Yo lo acepté. Dice, Gabi, que ya hay anuncios. A mí no me han salido en el... A mí tampoco me han salido. ¿Me lo puedo dar al books? ¿Al Querétaro ese güey que juega PUBG o al Hollywood? ¿El books luego te hace reír también? El otro día me hizo... Déjaselo hoy a ese vato. Ahí. Ya está, güey. Ahí nos vemos, güey. Voy a hacer un raid ahorita. No sé si te quieres quedar. Aunque sea para saludar a los vatos. ¿Cuál es la galletita, banda? Ahí anda ya. ¿Me dijo cómo iba a encontrar a galletita? Le quiero dar unos segundos acá a ver si tocan los anuncios, pero... No me dijo cómo iba a encontrar a galletita. Supongo que los tengo que atrapar a todos, ¿eh? Ya, ya. Solo trato de ayudar. ¡Leviota! ¡Suscríbete! ¡Gracias!